continuando con nuestro estudio sobre la descomposición factorial de expresiones algebraicas vamos a continuación a aprender cómo podemos factorizar un polinomio de cuatro términos como el cubo de un binomio eso sí siempre se cumplan unas condiciones muy especiales para ello recordemos este par de fórmulas y es cómo elevamos un binomio al cubo tenemos que a más b al cubo es a la 3 más 3 a cuadrado b más 3 a b cuadrado más b al cubo y que para a menos b al cubo tenemos que esto es igual a a la 3 menos 3 a cuadrado b más 3 a b cuadrado menos b al cubo quiere decir entonces que si estas dos expresiones son iguales la factorización de este polinomio que desde cuatro términos es a más b al cubo porque a más b al cubo representa un producto a más b por a más b por a más b y lo mismo sucede con nuestra segunda fórmula y es que la factorización para este polinomio de cuatro términos va a ser a menos b al cubo que representa a menos b por a menos b por a menos b entonces qué debemos hacer para factorizar un polinomio como el cubo de un binomio primero debemos identificar que se cumpla lo que tenemos aquí y qué es lo que tenemos acá miren tenemos dos términos elevados al cubo que para nosotros se traduce en que hay dos términos que tienen raíz cúbica exacta y tenemos estos triples productos tenemos 3 a cuadrado b y 3 a b cuadrado miremos que a representa la raíz cúbica de a al cubo y b representa la raíz cúbica de b al cubo porque a por a por a es a al cubo y b por b por b es precisamente b al cubo aquí tenemos tres veces la raíz cúbica de a elevada al cuadrado por la raíz cúbica de b más tres veces la raíz cúbica de a por la raíz cúbica de b elevada al cuadrado de hecho eso mismo lo tenemos aquí pero mucho cuidado que algunos dirán pero es que acá tenemos menos b al cubo podemos sacar la raíz cúbica de un número negativo de hecho si es posible miren tenemos menos b al cubo que es igual a menos b por menos b por menos b ley de signos menos por menos da más por menos nos da menos y b por b por b es precisamente b al cubo en general podemos sacar las raíces de cantidades negativas cuando el exponente sea impar y vamos a necesitar recordar también esta igualdad a a la m raíz enésima es igual a a a la m sobre n o sea que si queremos sacar la raíz cúbica de una letra elevada a un exponente lo único que tenemos que hacer es dividir a m por tres porque ese exponente va a ser tres en este caso que estamos hablando de raíces cúbicas o sea raíz cúbica de a a la k es a a la k entre tres si podemos realizar esta división y nos da un número entero podemos decir entonces que esa letra tiene raíz cúbica exacta con los números lo único que tenemos que verificar es que exista un número que se multiplique por sí mismo tres veces y que sea entero para decir que tenemos raíz cúbica exacta dicho eso entonces que tenemos aquí en el segundo caso miren cuál es la raíz cúbica de a al cubo es a y cuál es la raíz cúbica de menos b al cubo ya dijimos que es menos b tenemos tres veces al cuadrado por esta raíz que es menos b que es menos 3 a cuadrado b ley de signos más por menos nos da menos y tenemos 3 a por menos b al cuadrado y tenemos 3 a ya que es igual menos b al cuadrado menos b por menos b menos por menos da más y b al cuadrado da b cuadrado ya hemos dicho que cuando elevamos un signo negativo un exponente par nos va a quedar positivo en vídeos anteriores y eso es lo que tenemos aquí 3 a b cuadrado positivo y menos 3 a cuadrado b es lo único que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de factorizar cuando tengamos estos signos de esta forma miren más menos más menos si ordenamos obviamente el polinomio si no está ordenado no importa lo importante es que tengamos menos 3 a cuadrado b y 3 a b cuadrado si esto sucede entonces tenemos a menos b al cubo veamos esto con ejemplos para que lo entendamos mucho mejor comencemos con el primero nos interesa saber si este polinomio de cuatro términos se puede factorizar como el cubo de un binomio veamos si hay dos términos que tengan raíz cúbica exacta de hecho si m al cubo y n al cubo cuál es la raíz cúbica de m al cubo es m y cuál es la raíz cúbica de n al cubo es n ahora verifiquemos si tenemos los triples productos tenemos tres veces m al cuadrado por n y tres veces m por n al cuadrado recuerden primero tomamos este al cuadrado y luego tomamos este al cuadrado y de hecho si tenemos 3 m cuadrado n y tenemos 3 m n cuadrado como tenemos todas esas condiciones podemos decir que esto es igual a las raíces cúbicas vienen las que tenemos aquí m y n que se suman porque todos los signos están más entonces m más n todo esto elevado al cubo y listo esta es la factorización de este polinomio veamos un par de ejemplos más complejos tenemos 125 al cubo más 1 más 75 al cuadrado más 15 a será que tenemos dos términos que tengan raíz cúbica exacta miren tenemos 125 al cubo y tenemos 1 el 1 tiene raíz cúbica exacta que es precisamente el 1 y el 125 al cubo también tiene raíz cúbica exacta cuál es la raíz cúbica de 125 es 5 y cuál es la raíz cúbica de al cubo simplemente dividimos a este 3 entre 3 y es a recordemos que la radicación es distributiva frente al producto aquí estamos multiplicando 125 con al cubo entonces tomamos la raíz cúbica del número que en este caso es 5 y la raíz cúbica de la parte literal que es a ahora verifiquemos si tenemos esos triples productos recuerden tres veces 5a al cuadrado por 1 y tres veces 5a simplemente por 1 al cuadrado aquí tenemos entonces 3 que multiplica 5a al cuadrado 5 al cuadrado es 25 y al cuadrado es a cuadrado recordemos que la potenciación es distributiva frente al producto y por eso entonces elevamos el 5 al cuadrado y la al cuadrado de forma independiente y esto multiplicado por 1 tenemos 3 por 25 por 1 que nos da 75 y la parte literal que es a cuadrado y aquí miren tenemos 3 por 5 15a por 1 al cuadrado que es 1 y todo lo que multiplicamos por 1 pues nos da igual o sea 15a tenemos 15a y 75 al cuadrado de hecho si miren aquí tenemos 75 al cuadrado y 15a como tenemos estos dos triples productos y las dos raíces cúbicas exactas entonces podemos factorizar esto como aquí todos están sumando vamos a tomar las dos raíces en este caso 5a y 1 las vamos a sumar y vamos a elevar esto al cubo esta será entonces la factorización de este polinomio veamos el último ejemplo busquemos si en este polinomio de cuatro términos tenemos dos que tengan raíz cúbica exacta el 1 sabemos que tiene raíz cúbica exacta que es 1 miren aquí tenemos menos 8 a la 3 b a la 3 cuál es la raíz cúbica de menos 8 es el menos 2 menos 2 por menos 2 por menos 2 nos da precisamente menos 8 y cuál es la raíz cúbica de al cubo es simplemente a y debe al cubo es simplemente b recuerden que dividimos a estos exponentes entre 3 ahora tenemos las dos raíces cúbicas veamos y tenemos los dos triples productos 3 veces 1 al cuadrado por menos 2 a b y si tenemos 3 veces 1 por menos 2 a b esto elevado al cuadrado y tenemos 1 al cuadrado que es 1 por 3 3 vamos a tener entonces 3 por menos 2 a b más por menos nos da menos 3 por 2 es 6 y nos queda menos 6 a b y aquí que tenemos tenemos 3 por 1 que es 3 y tenemos menos 2 a b al cuadrado entonces tenemos 3 que multiplica y vamos primero a resolver el problema de tener menos 2 a b al cuadrado miren tenemos menos 2 por menos 2 menos por menos da más 2 por 2 nos da 4 y a b al cuadrado tenemos cada una de las letras al cuadrado al cuadrado es simplemente a cuadrado y b cuadrado simplemente b cuadrado luego vamos a tener aquí 3 por 4 que es 12 a cuadrado b cuadrado miren aquí está y con los signos que son nos da menos 6 a b y 12 a a cuadrado b cuadrado positivo entonces tomamos las dos raíces cúbicas en este caso 1 y 2 a b con qué signo con el signo menos entre las dos de hecho tomamos el signo de una vez de esta raíz cúbica que aquí tenemos porque los signos entre otras son intercalados aquí tenemos signos más y signos menos y esto lo vamos a elevar al cubo y va a ser la factorización finalmente de este polinomio los invito ahora a que vayan a nuestro siguiente vídeo donde vamos a mostrar más ejemplos de cómo se puede factorizar polinomios de cuatro términos como el cubo de un binomio cada vez de este polinomio los siguen los cerrarse de los cerrarse de los cerrarse de las istantắn con los cerrarse de los cerrarse de los cerrarse de los cerrarse de las